Durante fiestas de Navidad, todos o casi todos celebran en casa, donde consideran su hogar. Así ocurre con 350 ancianos del asilo de las hermanitas de los ancianos desamparados, que han encontrado allí su verdadero hogar. Se procura llevar un hogar, nos escutamos todos, participamos de la Eucaristía, que es a las 8 de la noche. Después de la Eucaristía pasamos aquí al patio que ven ustedes, con todos los ancianitos, las ancianitas que están bien, que están autónomas, que quieren participar. Y bien, tenemos una chocolatada, bailan incluso, participan de todo. Son muy pocos los que salen fuera, la mayoría se queda aquí dentro en el hogar. Es un ambiente familiar, no es una añoranza que muchos piensan, que el anciano empieza. No, no, es un ambiente familiar, entre todos se organiza. Entonces nosotros procuramos que el anciano se sienta como en familia, y a veces mucho mejor que en familia, porque se juntan todos, participan de su tiempo, bailan, sus bailes es lo que más mejor les guste a ellos, ¿no? Porque a veces los llevan en su familia, los aparcan a un lado, a veces se puede dar, ¿no? Que bailan su música y no les ponen lo que a ellos les guste. Y en cambio aquí, como todos son de su edad, pues entre ellos ya se cogería mucho mejor, ¿no? El advenimiento de Jesús es motivo de Algarabía para todos ellos, que planifican y participan de una cena muy especial. Después de la, bueno, después de la noche de cena, ¿no? Que se prepara, pues, el pollo con pasas o pavo, para el 25 es el pavo, ¿no? Pero la noche de la Navidad es un postre también, se les da un postre, es un panetón, una sopa, en fin. Eso entra de todo, un hogar donde nada les falta. Aquí celebramos a lo grande, la Navidad, nos dan pavo, nos dan chocolate, nos dan todo, también hasta el 6 de enero, Pascua de Reyes, hasta ese día van a durar las fiestas, digamos, de Navidad y Año Nuevo, hasta el 6, 7 de enero todavía, sí. Para la Navidad, aquí lo vamos a pasar todo junto como en familia, ya estamos muy bien servidos, atendidos por las buenas que son las, las sobre, ¿no? De todas, sí, muy buenas todas, sí. Especialmente aquí está, pues, la superior, la provincial, que se preocupan bastante por nosotros en cuanto a las alimentaciones, al aseo a todos. Ya, pues, para mí ya, pues, 22 años pasando Navidad, para mí ya no es novedad. Ya que comemos a las 7 de la noche, unos pollitos, y ahí vamos a misa, y de ahí llegan al salón, a las maestras, hacen un bailecito, y después ya hay sus vinitos, sus bocaditos, y después a las 12 ya andamos a la cama ya. Lo importante es disfrutar la compañía, y los ancianos de esta casa hogar lo hacen muy bien. Un lugar tan cálido y acogedor que no les permite extrañar parientes. Un lugar tan cálido y acogedor que no les permite extrañar parientes. ¡Aplausos! ¡Gracias!